Las denuncias en contra de elementos policíacos van en aumento, fue lo que diera a conocer el visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, licenciado Jesús Mireles Palacios. Mireles Palacios mencionó que el primer lugar en denuncias lo ocupa la policía estatal. Seguridad Pública del Estado, por detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, lesiones, en su momento hay robos, entonces hay maltratos por parte de los elementos de seguridad pública del Estado. Tenemos muy buena coordinación con el comandante Cerón, con quien, pues bueno, frecuentemente estamos dialogando, estamos trabajando precisamente para que esto disminuya. Y pues bueno, en su momento, pues tratar de dar una atención de manera cordial a la ciudadanía. Ahorita, actualmente, nosotros estamos solicitando informes para que en base a estos informes, bueno, darles a conocer a la ciudadanía de las quejas que estamos tramitando. Otro tema, hizo una invitación a los niños de primaria, de cuarto grado a sexto, a participar con un dibujo alusivo a los derechos del niño. Así es, de hecho, ese propio día, el 30 de abril, nos sumamos a los eventos que se organizan por parte del sistema municipal DIF. Vamos a instalar también un stand, un módulo en lo que es en el ferrocarrilero, con la finalidad de llevar a cabo dinámicas, llevar a cabo actividades encaminadas a los derechos de los niños. Y sobre todo, bueno, ir trabajando también en cuestión de las responsabilidades que ellos tienen. No nada más de hablar de derechos en este caso, pues bueno, también los menores cuentan con alguna serie de responsabilidades. Entonces, aunado a esto, nosotros estamos realizando, y esto en coordinación con el Comité Ciudadano de Derechos Humanos, estamos realizando un concurso, un concurso que va dirigido a alumnos de cuarto, quinto y sexto año de primaria, de todos los, en este caso, todos los planteles educativos en la zona media, exclusivamente aquí en el municipio de Río Verde. Esto con la finalidad de que los niños nos presenten trabajos encaminados a los derechos de los niños. ¿Cómo ellos consideran que son los derechos? ¿Cuáles son los derechos de los niños que tienen? A través de un dibujo, a través de algún trabajo específico sobre cada uno de sus derechos. El derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a tener un hombre, el derecho a tener una vida libre de violencia, vamos, todo esto va encaminado a los derechos que tienen los niños. Y todos estos trabajos se van a venir presentando aquí en las oficinas del Comité Ciudadano de Derechos Humanos, y esto en coordinación con la licenciada Carla, perdón, con la licenciada Claudia Juárez Siga, es como se viene trabajando este proyecto. Y sobre todo, pues bueno, aquellos niños que se vean merecedores a un reconocimiento, pues bueno, vamos a llevarlos a la ciudad de San Luis Potosí, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que esto va a ser para el día 2 de mayo, vamos a llevarlos para allá, y ahí van a conocer las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, vamos a tener allá actividades con ellos, y aparte, este, ese mismo día, se va a visitar el museo, este, laberinto, verdad, con la finalidad de que también conozcan precisamente también este, este, este museo. El secretario del municipio de Río Verde, licenciado León Llamas Pimentel, a las declaraciones que diera el director de Seguridad Pública Municipal, y el responsable de giros mercantiles, dio a conocer que con esto, no quiere decir que el municipio sea inseguro. Los horarios fueron propuestos por un comité ciudadano, afirmó. Terminó mencionando que los permisos de baile en la cabecera municipal, antes de otorgarlo, se tendrá que hacer un estudio, con la finalidad de que el organizador cuente con todos los dispositivos de seguridad. El municipio de Río Verde, licenciado, pero, años, Gracias. Gracias. Gracias.